Como medida de presión hacia los concesionarios, transportistas, estudiantes del CBT-107 bloquearon la glorieta Flor de Piña, así como el puente Tuxtepec 1 y la avenida 20 de noviembre con Boulevard, luego de que les quitaran el descuento de 2 pesos en la tarifa del pasaje colectivo. Porque nos están subiendo la tarifa más cara, 6 pesos, y los que vienen de lejos pagan casi 30 pesos al día, ida y vuelta, y no se nos hace justo, la verdad. El bloqueo se vio mal organizado, algunos desconocían las causas de tal acción, los jóvenes no parecían tener líder y estuvieron faltos de fuerza en su postura, unos cuantos desistieron de estar parados y decidieron irse, otros tantos se aferraban a sus cartulinas y gritaban. Algunos dejaban pasar a los automovilistas con temor de que fuesen a ser atropellados. En su desesperación por pasar, en la glorieta un automovilista arremetió con su vehículo contra los jóvenes. Una motopatrulla se encontraba en el lugar, misma que es casi arrollada por el automovilista. El sujeto, cuyos generales se desconocen, fue detenido. En mediodía, se unieron a la protesta el COBAO 07 y el CONALEP. El bloqueo fue levantado alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, ya se prevé otra movilización similar en la ciudad para el próximo viernes, que dé inicio el carnaval 2013, en manera de presión, para que las autoridades municipales y de tránsito logren un diálogo con los concesionarios y les sea devuelto el descuento a estudiantes. Pues que nos bajen la tarifa de donde estaba, porque de verdad sí es algo para pagar y hay unos que transbordan y hacen más. Hagan también ellos conciencia, que si piden aumentar, pues que también compongan las unidades, más que nada. Por su parte, los concesionarios en voz de Gabriel Reyes Vegines aseguran que ni tránsito ni las autoridades municipales pueden hacer algo al respecto. Somos respetuosos de las manifestaciones, somos respetuosos del derecho a manifestarse, pero también tienen que ser respetuosos a nuestro libre derecho de retirar lo que nosotros estábamos regalando. No podemos seguir regalando el dinero que ocupamos para subsistir. Hasta el momento se conoce que buscarían el apoyo de la sección 22, así como del COBAO, el CEBETEF, el CONALEP y el CEBETA, tras unirse al líder Elmer Agustín Pulido del CESA. Con imágenes de David Barahona, reportó Marcia Jauregui.